Julio Sánchez Cópcaro es uno de los actores colombianos con un gran recorrido artístico, pues ha participado en innumerables novelas colombianas interpretando diversos personajes que le han permitido alcanzar la fama y el reconocimiento. El actor se ha mantenido alejado de las polémicas a lo largo de su carrera, pero sí ha logrado destacarse por su labor en la televisión y sus proyectos más exitosos han sido Pandillas, Guerra y Paz, Hasta que la Plata nos separe, Enfermeras, entre otras producciones. Sin embargo, recientemente volvió a hacer noticia, pero no por sus trabajos actorales, sino porque compartió una particular experiencia que vivió con la Virgen de Fátima en medio de uno de los momentos más difíciles de su vida, según él, cuando se encontraba entre la vida y la muerte. En medio de una entrevista con el programa Lo Sé Todo, del Canal 1, el actor colombiano habló sobre algunos de los momentos que marcaron su vida, pero hubo uno que marcó completamente su vida y fue cuando se le apareció una de las figuras cristianas más importantes para la iglesia. Yo estaba durmiendo profundamente cuando de repente abrí los ojos y vi una figura muy brillante, es una mujer con una corona, ella flota, no camina. Flota por mi lado derecho, viene hasta mi pecho, me mira fijamente a los ojos y mentalmente me dice, todo va a estar bien, relató el actor. Después dijo que esto se produjo cuando estaba pasando por un momento muy difícil en su vida y fue cuando se encontraba muy enfermo por cuenta de una neumonía que se salió de las manos y la cual casi acaba con su vida, según afirmó el mismo Julio Sánchez. Ese día, a las 3 de la mañana, abrí los ojos y vi una mujer de blanco con una corona. Esa mujer flotaba, levitaba, se acercó por el lado derecho, me puso las manos en el pecho, me miró, retiró las manos, se fue otra vez a los pies de la cama y me quedé dormido, agregó el artista. Después de haber despertado y darse cuenta que había tenido algunas alucinaciones, el actor dijo que ese mismo día presentó notables mejoras en su salud y cuatro horas después fue dado de alta del hospital. Yo no sabía a quién se me había aparecido, pero mi esposa es muy religiosa y en la puerta del cuarto de nosotros había una virgen de Fátima. Un día, después de la recuperación, estaba acostado, la vi y le dije a mi esposa que ella era la que estaba allá, en la clínica. Realmente fui beneficiado de una sanación, concluyó Julio Sánchez. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula.